el tecnológico de saltillo es una de las instituciones con más prestigio en todo el país no solamente está atiburrado de alumnos de aquí mismo de la ciudad de saltillo coahuila sino que hay gente que viene de todos los estados de la república mexicana a beneficiarse con las clases que dan prestigiosos maestros en esta institución y a llenarse del prestigio de decir somos un burro pardo ya que se gradúan ahorita la controversia con el tecnológico de saltillo es porque el martes anterior la directora de del tecnológico de saltillo gloria hinojosa ruiz firmaba un documento donde aseguraba que el 8 de junio regresarían a clases en dicha escuela dice todo indica que hinojosa ya sigue los pasos del gobierno federal así como digo una cosa digo otra qué culpa tiene el peje de esto o sea que dice el cartón que le publicaron a ella cuando dije que íbamos a regresar a clases el 8 de junio no quise decir exactamente que fuéramos a regresar a clases el 8 de junio bueno el punto aquí es que muchos alumnos están en contra de esta medida por la pandemia porque no es prudente regresar a clases todavía porque es una escuela de las que más afluencia tienen de alumnado entonces ustedes imagínense estar encerrados en un salón un montón de alumnos con la pandemia como está ahorita a flor de piel creo que sería una reverenda jalada por no decir cosas más feas este hay unas hay unos comentarios aquí que me gustaría leer dice dani natera solo al tecnológico de saltillo se le ocurre regresar a clases en plena pandemia si tiene razón ella instituto tecnológico de saltillo que de tecnológico no tiene nada porque no pueden tener una buena plataforma para las clases en línea y así no exponer a los estudiantes con clases presenciales más gacho yo creo que ese no es problema solamente del tecnológico de saltillo sino de todas las escuelas creo como lo dije en otros vídeos que a todos los maestros a todas las instituciones educativas esta pandemia los agarró con los calzones abajo así como el tigre de santa julia y pues es muy complicado dar las clases en línea aparte no se hagan güeyes nadie pone atención en clases en línea si no pones salón si no pones atención en el salón le vas a poner atención al maestro en línea dice ruswell serper comunicólogo de aquí del canal 7 local dice mediante un comunicado tecnológico de saltillo informa a todos sus alumnos y maestros que el semestre de enero a junio del 2020 no se dará por terminado que se seguirá de manera virtual hasta el 5 de junio para después regresar cuatro semanas de manera presencial bueno pues el punto es que los alumnos no quieren regresar yo he escuchado comentarios de gente que dice es que somos de pocos recursos estamos estudiando el tecnológico de saltillo pero estamos fuera de la ciudad y es muy complicado regresar y aparte no podemos tomar las clases porque no tenemos computadoras somos pobres y no me digan y no traen un celular bien perrón todos para andar chateando whatsappeando y metiéndose al face bueno pues en ese mismo celular pueden tomar las clases en línea no pongan pretextos osvaldo quiro bueno no me brinqué dice armando mora riquelme gobernador el instituto tecnológico de saltillo lanzó un comunicado de regresar a clases el 8 de junio somos más de 30 alumnos en un salón de 4 por 8 metros son 9 mil alumnos en todo el instituto actualmente no sólo es un riesgo ahí será también para la comunidad ayuda te la bañaste hermano mora pero si tienes razón tienes razón más que se oye muy llorón tuve un mensaje osvaldo quiroz si regresan a las aulas los estudiantes del si regresarán a las aulas los estudiantes del del tec de saltillo osvaldo quiroz de nuevo maestros y alumnos se oponen a regresar a las aulas en el instituto tecnológico saltillo fíjate también los maestros están oponiendo y no lo digo en mal plan lo que pasa es que si se me hace muy aventurado de verdad ya miren serio se me hace muy aventurado que regresen a clases ahorita que la pandemia está a todo lo que da telediario de coahuila alumnos del instituto tecnológico de saltillo lanzan petición para no regresar a clases presenciales el próximo mes de junio o sea todo mundo anda albortado nadie quiere regresar hay alumnos que si quieren regresar porque tienen pendiente de que de que no se les vaya a valer este semestre que empezaron en enero imagínate que les digan que no valió y yo digo a las autoridades educativas pues total porque no le hacen como las primarias y les dan su semestre pues si ya casi lo hicieron todo pues ya póngales ahí 10 a todos y vámonos el siguiente semestre nos vemos no sé si les parezca a uno que otro burro le va a parecer excelente esa idea bueno pues alumnos tec de saltillo pardo burros pardos unidos no regresar a clases presenciales el 8 de junio en el tecnológico de saltillo antico vid firma la petición eleonor loretta ya sabemos quién es la panchosa de la escuela bueno pues muchos 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 comentarios en contra de regresar a clases el 8 de junio este vamos a ver qué dicen las autoridades escolares del tecnológico de saltillo pero por lo pronto señores del tecnológico de saltillo están en el ojo del huracán y a partir de este momento están en el ojo de toda la nación mexicana vamos a ver qué resuelven si les vale gorro el covid 19 y el 8 de junio meten a toda la bola de burros pardos a los salones para las noticias como son luis al azar ya me voy